Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló a tu ladito Si no vienes pa' darme besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Si no vienes a amarme de veras No vuelvas, no vuelvas Que a lo mejor no soy yo Y aunque me muera nos diremos adiós Si no te entregas en serio Si no es un amor completo ¿Por dónde vienes te vas? ¿Por dónde vienes te vas? Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más ¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Vencer tu valla por fin con mis besos La copa, la vuelta y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierdo el amor con el juego Y tú te vas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Vuelve, yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve y llueve un poquito Vuelve, quédate conmigo Que ya entró el verano Y te está esperando un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más La lluvia moja mis besos Que ruedan por tu vestido Si tú te quedas conmigo Entonces yo quiero más La brisa seca la ropa Que se enreda en tu cabello Si no me miro me muero Y entonces no juego más Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló tu ladito Si no vienes pa' darme besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Si no vienes a amarme de veras No vuelvas, no vuelvas Que a lo mejor no soy yo Y aunque me muera nos diremos adiós Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Cuando será que me tomas en serio Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Vencer tu valla por fin con mis besos La copa, la vuelta y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierde el amor con el juego Y tú te vas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Vuelve, yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve un poquito Vuelve, quédate conmigo Vuelve, quédate conmigo Que ya entró el verano Y te está esperando un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más La lluvia moja mis besos Que ruedan por tu vestido Si tú te quedas conmigo Entonces yo quiero más La brisa seca la ropa Que se enreda en tus cabellos Si no me miras me muero Y entonces no juego más Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló a tu ladito Si no vienes pa' darme besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Si no vienes a amarme de veras No vuelvas, no vuelvas Que a lo mejor no soy yo Y aunque me muera nos diremos adiós Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más ¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Vencer tu valla por fin con mis besos La copa, la vuelta y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierde el amor con el juego Y tú te vas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Vuelve, yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve un poquito Vuelve, quédate conmigo Que ya entró el verano Y te está esperando un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más La lluvia moja mis besos Que ruedan por tu vestido Si tú te quedas conmigo Entonces yo quiero más La brisa seca la ropa Que se enreda en tu cabello Si no me miro me muero Y entonces no juego más Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló a tu ladito Si no vienes pa' darme besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Si no vienes a amarme de veras No vuelvas, no vuelvas Que a lo mejor no soy yo Y aunque me muera nos diremos adiós Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más ¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Vencer tu valla por fin con mis besos La copa, la vuelta y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierde el amor con el juego Y tú te bajas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos Solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Vuelve Yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve un poquito Vuelve Quédate conmigo Que ya entró el verano Y te está esperando un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más La lluvia moja mis besos Que ruedan por tu vestido Si tú te quedas conmigo Entonces yo quiero más La brisa seca la ropa Que se enreda en tu cabello Si no me miro Me muero Y entonces no juego más Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló a tu ladito Si no vienes pa' darme besitos No vuelvas No vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Si no vienes a amarme de veras No vuelvas No vuelvas Que a lo mejor no soy yo Y aunque me muera Nos diremos adiós Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más ¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Vencer tu valla por fin con mis besos La copa, la vuelta y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierde el amor con el juego Y tú te vas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Vuelve, yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve un poquito Vuelve, quédate conmigo Que ya entró el verano Y te está esperando un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más La lluvia moja mil veces Que ruedan por tu vestido Si tú te quedas conmigo Entonces yo quiero más La brisa seca la ropa Que se enreda en tu cabello Si no me miras No soy yo No soy yo Y aunque me muera Nos diremos adiós Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más ¿Cuándo será que me muera ¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor Cuerpo a cuerpo Vencer tu valla Por fin con mis besos La copa La vuelta Y salir campeón Pero la vida Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierde el amor Con el juego Y tú te bajas Al final del cotejo Y me quedo a lo lejos Solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Vuelve Yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve un poquito Vuelve Quédate conmigo Que ya entró el verano Y te está esperando un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Llegó como un baloncito viejo Pa' que se enreda tu cabello Si no me miras No soy yo No soy yo Y aunque me muera No diremos adiós Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Como un baloncito viejo Si no es un baloncito viejo Entonces no es un baloncito viejo Entonces no es un baloncito viejo Entonces no es un baloncito viejo Si no es un baloncito viejo Entonces no es un baloncito viejo Si no es un baloncito viejo Si no es un baloncito viejo No vuelva No vuelva No vuelva No vuelva No vuelva Que a lo mejor no soy yo Y aunque me muera Nos diremos adiós Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más ¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Vencer tu valla por fin con mis besos La copa, la vuelta y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierde el amor con el juego Y tú te vas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Entonces no juego más ¡Eh! 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 La lluvia moja mis besos Que ruedan por tu vestido Si tú te quedas conmigo Entonces yo quiero más La brisa seca la ropa Que se enreda en tus cabellos Si no me envío me muero Y entonces no juego más Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló a tu ladito Si no vienes pa' darme besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Si no vienes a amarme de veras No vuelvas, no vuelvas Que a lo mejor no soy yo Y aunque me muera nos diremos adiós Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más ¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor Cuerpo a cuerpo Vencer tu valla por fin Con mis besos La copa a la vuelta Y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierde el amor con el juego Y tú te vas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos Solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Vuelve Yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve un poquito Vuelve Quédate conmigo Que ya entró el verano Y te está esperando un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más La lluvia moja mis besos Que ruedan por tu vestido Si tú te quedas conmigo Entonces yo quiero más La brisa seca la ropa Que se enreda en tu cabello Si no me miro Me muero Y entonces no juego más Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló a tu ladito Si no vienes pa' darme besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Si no vienes a amarme Si no vienes a amarme de veras No vuelvas, no vuelvas Que a lo mejor no soy yo Y aunque me muera nos diremos adiós Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más ¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Vencer tu valla por fin con mis besos La copa a la vuelta y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierde el amor con el juego Y tú te vas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Vuelve, yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve un poquito Vuelve, quédate conmigo Que ya entró el verano Y te está esperando un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más La lluvia moja mis besos Que ruedan por tu vestido Si tú te quedas conmigo Entonces yo quiero más La brisa seca la ropa Que se enreda en tu cabello Si no me miro me muero Y entonces no juego más Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló a tu ladito Si no vienes pa' darme besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Si no vienes a amarme de veras No vuelvas, no vuelvas Que a lo mejor no soy yo Y aunque me muera Y aunque me muera nos diremos adiós Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más ¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Vencer tu valla por fin con mis besos La copa a la vuelta y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierde el amor con el juego Y tú te vas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Vuelve, yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve un poquito Vuelve, quédate conmigo Que ya entró el verano Y te está esperando un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Entonces no juego más Si no me miro Si no me miro me muero Si no me miro me muero Y entonces no juego más Tú sabes que mi cama es bien buena Si no me miro me muero Si no te entregas en serio Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Y te vas a tirarme lejos Y te vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más ¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Vencer tu valla por fin con mis besos La copa a la vuelta y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierde el amor con el juego Y tú te bajas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos, solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo ¿Por dónde vienes te vas? ¿Por dónde vienes te vas? Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no puedo más Entonces no juego más Vuelve, yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve un poquito Vuelve, quédate conmigo Que ya entró el verano Y te está esperando un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo La ropa que se enreda en tu cabello Si no me miro me muero Y entonces no juego más Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se enreda en tu cabello 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 Yo quiero que a veces pierda el amor con el juego Y tú te bajas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos, solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo ¿Por dónde vienes te vas? ¿Por dónde vienes te vas? Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Vuelve, yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve un poquito Vuelve, quédate conmigo Que ya entró el verano Y te está esperando un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más La lluvia moja mis besos Que ruedan por tu vestido Si tú te quedas conmigo Entonces yo quiero más La brisa seca la ropa Que se enreda en tu cabello Si no me miras Si no me miras me muero Que a lo mejor no soy yo No, 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 no No juego más ¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Vencer tu valla por fin con mis besos La copa, la vuelta y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierde el amor con el juego Y tú te vas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Vuelve, yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve un poquito Vuelve, quédate conmigo Que ya entró el verano Y te está esperando un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más La lluvia moja mis besos Que ruedan por tu vestido Si tú te quedas conmigo Si tú te quedas conmigo Entonces yo quiero más La brisa seca la ropa Que se enreda en tu cabello Si no me miras me muero Y entonces no juego más Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló a tu ladito Si no vienes pa' darme besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Si no vienes a amarme de veras No vuelvas, no vuelvas Que a lo mejor no soy yo Y aunque me muera Nos diremos adiós Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Cuando será que me tomas en serio Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Vencer tu valla por fin con mis besos La copa, la vuelta y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierde el amor con el juego Y tú te vas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Vuelve, yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve un poquito Vuelve, quédate conmigo Que ya entró el verano Que ya entró el verano Y te está esperando un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Que ya entró el verano Que ya entró el verano Que se enreda en tu cabello No vuelva, no vuelva Que ya entró el verano Que ya entró el verano Entonces no juego más Entonces no juego más ¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Vencer tu valla por fin con mis besos La copa, la vuelta y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierde el amor con el juego Y tú te vas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Vuelve, yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve un poquito Vuelve, quédate conmigo Que ya entró el verano La lluvia moja mis besos Que ruedan por tu vestido Si tú te quedas conmigo Entonces yo quiero más La brisa seca la ropa Que se enreda en tu cabello Si no me miro Si no me miro me muero Y entonces no juego más Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló tu ladito Si no vienes pa' darme besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Si no vienes a amarme de veras No vuelvas, no vuelvas Que a lo mejor no soy yo Y aunque me muera nos diremos adiós Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Cuando será que me tomas en serio Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Vencer tu valla por fin con mis besos La copa, la vuelta y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierde el amor con el juego Y tú te vas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos Solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Vuelve Vuelve Yo te necesito Como las montañas besan la nube Y llueve y llueve un poquito Vuelve Quédate conmigo Que ella entró el verano Y te está esperando un juguito frío Si no te entregas en serio Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más La lluvia La lluvia moja mis besos Que ruedan por tu vestido Si tú te quedas en serio Entonces yo quiero más Entonces yo quiero más La brisa seca la ropa Que se enreda en tu cabello Si no me miras me muero Y entonces no juego más Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló a tu ladito Si no vienes pa' darme besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Si no vienes a amarme de veras No vuelvas, no vuelvas Que a lo mejor no soy yo Y aunque me muera nos diremos adiós Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Cuando será que me tomas en serio Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Vencer tu valla por fin con mis besos La copa, la vuelta y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierde el amor con el juego Y tú te vas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Vuelve, yo te necesito Vuelve, yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve un poquito Vuelve, quédate conmigo Que ya entró el verano Y te está esperando Un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por donde vienes te vas Por donde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más La lluvia moja mis besos Que ruedan por tu vestido Si tú te quedas conmigo Entonces yo quiero más La brisa seca la ropa Que se enreda en tu cabello Si no me miro me muero Y entonces no juego más Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló a tu ladito Si no vienes pa' darme besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Tírame lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más ¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Vencer tu valla por fin con mis besos La copa, la vuelta y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Entonces no juego más Entonces no juego más Vuelve, yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve un poquito Vuelve, quédate conmigo Vuelve, quédate conmigo Que ya entró el verano Y te está esperando un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más La lluvia moja mis besos Que ruedan por tu vestido Si tú te quedas conmigo Entonces yo quiero más La brisa seca la ropa Que se enreda en tu cabello Si no me miras me muero Y entonces no juego más Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló a tu ladito Si no vienes pa' darme besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Si no vienes a amarme de veras No vuelvas, no vuelvas Que a lo mejor no soy yo Y aunque me muera nos diremos adiós Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más ¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Vencer tu valla por fin con mis besos La copa, la vuelta y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierde el amor con el juego Y tú te vas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Vuelve, yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve un poquito Vuelve, quédate conmigo Que ya entró el verano Y te está esperando un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más La lluvia moja mis besos Que ruedas Venga 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 ¡Gracias!